Música Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé A cambiar con todos Y así fue que yo vi La vida de otro color Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía ¡Suscríbete al canal! Gracias.